Ya nos vamos familia, hemos llegado a la parte final del programa, agradecemos que nos inviten a estar en su casa viéndonos a través de su televisor por la señal de 8 TV. A toda la República Mexicana, los sábados es a las 5 de la tarde y los domingos... A las 7.30 de la noche por esta misma señal. Además hay una repetición que es en la madrugada, ojo, los que están viendo la madrugada, no manden mensajes en la madrugada, por favor. Porque despiertan al mago Alvin. Sí, están mandando mensajes a las 5 de la mañana, así que esa repetición no cuenta. Bueno, quiero agradecerle aquí primero... Te van a mandar más, te van a mandar más mensajes, ya les dijiste. Sí, ¿verdad? ¿Para qué les dije? Quiero agradecer, primero empezamos con el mago Richard. Gracias, muy amable. Ahora nos acompañó el patito. Ángelo, gracias por la invitación. No, ya hay cual invitación, ya es de base. Ya es de base, claro. Ya está cobran sueldo, pues mira. También agradecemos a mis amigos, los chochitos musicales. Gracias, gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semanita, portense bien y estudien mucho. Recuerden que si aprendieron magia, les gustó. Aquí tenemos al mago Memo Panduro, que no nomás enseña los trucos, también hace shows, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Así que les recuerdo que tienen que practicar mucho esa magia que aprendieron hoy, ¿eh? Muy bien. Y agradecemos a nuestro amigo Pestañita. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Un saludo a toda la República Mexicana, especialmente a Monterrey, toda la frontera. Yo soy norteño, digo norteño. Norteño. Sí, en Hermosillo, Sonora. Saludos a toda la frontera, que me encanta. Toda la República, pero mucho en la frontera. Gracias a todos por sintonizarnos. ¡Venga! Muy bien, yo soy tu amigo el Mago Albert y acuérdate que te invitamos a que nos veas sábado 5 de la tarde, domingo 7.30 de la tarde por 8 TV. Nos despedimos y los dejamos con un bonito musical. ¡Vámonos! Gracias a todos los que nos sintonizan. Y bueno, como estamos muy mexicanos, hoy nos aventamos una de banda, señores. ¡Venga! El amor yo lo conocí, cuando llegaste a mi vida. Llenaste un vacío en mí, que yo guardaba. Es mi corazón, el que te dice un te quiero. Porque no es falta de amor, lo que llevo aquí en mi pecho. Yo soy aquel solitario vagabundo, que caminé, que caminé por las calles sin rumbo. Pero ya encontré al amor de mi vida. Y lo cuidaré, y lo cuidaré para toda la vida. ¡Saludos a toda la República! ¡Feliz, feliz día de la independencia! ¡Pásenlo! ¡Cuídense muy bien, por favor! ¡Sigue aquí y diviértete! Los días junto a ti, yo los llevo en mi mente. Un gran deseo enorme es, el que por ti yo siento. Es como la flor que florece por dentro, así es el amor que nació en mi pecho. Yo soy aquel solitario vagabundo, que caminé, que caminé, por las calles sin rumbo. Pero ya encontré al amor de mi vida. Y lo cuidaré, y lo cuidaré para toda la vida. Y lo cuidaré, y lo cuidaré para toda la vida. ¡Vámonos!